Carely Ruiz ha sido muy hermética con su vida privada, pues desde que anunció su embarazo, todos sus seguidores han preguntado constantemente quién es el papá de su hija. Sin embargo, la región montana no ha dicho algo oficial. Luego se filtraron las fotos y videos del posible padre del bebé de que espera Carely Ruiz, pero había sido muy difícil confirmar su identidad, hasta que finalmente el futuro papá publicó una foto con Carely. Con seis meses de embarazo, Carely Ruiz finalmente se dejó ver con el papá de su bebé, quien desde hace unos meses fue identificado como John Echeverry, y precisamente fue el que publicó la primera foto con la región montana. Y es que cabe recordar que la modelo de contenido exclusivo había guardado el misterio sobre la identidad del papá de su bebé, pues las fotos que publicó hace un tiempo de vacaciones con John, Carely evitó que saliera su rostro. En la foto se puede ver a Carely junto a John Echeverry en el baño. La foto la tomó con su cámara reflex en el espejo y la región montana luce un conjunto color cian que deja ver su baby bump, y ambos se ven bastante felices. ¡Suscríbete al canal!